Música Música Dígame ¿A quién busca acaso usted Esta pérdida? Si recuerdo haberla tenido en mi vida Pero creo que ya olvido Que usted fue quien se marchó Dígame ¿Qué es lo que busca? Quiere reabrir la herida Sabe que aquí ya no va a encontrar caricias Y ya la tengo olvidada Y ya pasaron esos días Que yo la amaba Ya pasaron los días Que la adoraba Esos días en que yo La acariciaba En que recorría su piel De la cabeza a los pies Yo la amaba Cada rincón de su cuerpo Le besaba Las ganas de hacer la mía Nos faltaban Y se saciaban Y desnudos Erábamos En la cama Música Pero el día en que se marchó También se fueron Los días que yo la amaba Música Porque aunque me dejaste desgarrado el corazón Logre recuperarme Y ese Enrique te queda Y ahí te va cariñito Música Váyase Sabe que aquí ya no va a encontrar caricias Todo es cuestión olvidada Y ya pasaron esos días Que yo la amaba Ya pasaron los días Que la adoraba Esos días en que yo La acariciaba El que recorría su piel De la cabeza a los pies Y yo la amaba Cada rincón de su cuerpo Le besaba Las ganancias en la mía Nos faltaban Nos faltaban Y se saciaban Y desnudos Rodábamos En la cama Pero el día en que se marchó También se fueron Los días que yo la amaba No, sí, lo flavor No, 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 no su 1941